motorola como samsung ya nos han presentado a sus grandes propuestas para la gama media el moto g60 y el galaxy a 52 los cuales ambos llegan con grandes características por un precio similar por lo que es difícil por cuál optar por lo que vayamos a ver qué diferencias hay de un terminal a otro y cuál nos conviene comprar pero antes de comenzar con el vídeo les recuerdo que como las anteriores comparativas que he traído se trata de una comparativa a base de suja de especificaciones y de forma objetiva ya que pues hay apartados que pueden cambiar según la calidad de los propios componentes así como su rendimiento entre otros factores importantes como el segmento de la cámara por lo que en pocas palabras no es una comparación a fondo que espero y les guste ya que no cuento con los dispositivos para hacer una comparación más profunda y precisa ya sin más relleno que rellenar comenzamos con el vídeo yo soy kevin martínez y esto es andro away empezamos a hablar primero por sus diseños el cual tanto el moto g60 como el galaxy a 52 son terminales totalmente diferentes estéticamente al menos en la parte trasera ya que en cuanto al frontal ambos llegan con una pantalla perforada en la parte superior central y de un buen aprovechamiento en cuanto a la parte trasera es aquí donde apreciamos la diferencia aunque ambos integren un módulo rectangular el del galaxy a 52 es digamos más ancho y está mejor pulido por lo que se ve más atractivo el cual el módulo hace conjunto con el color del terminal ambos llegan con una ligera curvatura en sus laterales y el moto g60 aquí alberga su lector de huellas trasero embebido con el logo de la marca mientras el galaxy a 52 lo implementa en la pantalla y aquí sólo nos encontramos la serigrafía de samsung y sobre sus construcciones ambos están construidos en plástico sin más pero el moto g60 tiene un acabado brillante que le da la apariencia de cristal mientras el galaxy a 52 es un acabado mate en este apartado ya no es tanto de cuál tiene un mejor diseño o construcción ya que ambos tienen la misma construcción y también es dependiendo los gustos de cada quien por ejemplo a mí me gusta más el diseño del galaxy a 52 y tú me puedes decir que te gusta más el del moto g60 por lo que aquí le daríamos un punto a ambos y a continuación les dejo su peso y dimensiones de ambos terminales bueno ya repasado sus diseños de ambos terminales ahora si pasemos a hablar sobre sus características empezando por la pantalla el cual el moto g60 nos ofrece de una pantalla ips lcd denominada max visión de 6,8 pulgadas a una resolución full hd plus 1080 x 2460 píxeles la cual nos arroja una densidad de 396 píxeles por pulgada con una tasa de refresco de 120 hercios y soporte para hdr 10 en formato de 21,9 mientras el galaxy a 52 nos ofrece de una pantalla super amoled de 6,5 pulgadas a una resolución full hd plus 1080 x 2400 píxeles la cual nos arroja una densidad de 405 píxeles por pulgada y esta pantalla nos ofrece una tasa de refresco de 90 hercios y protección gorila glass 5 en un formato de 20,9 a nivel de multimedia el moto g60 no nos ofrece de altavoces estéreo ni de sonido doble atmos mientras el galaxy a 52 si nos ofrece de altavoces estéreo con doble atmos y firmados por akg por lo tanto está claro que el galaxy a 52 se lleva el punto ya que nos ofrece de una mejor calidad de pantalla aunque tenga una tasa de refresco inferior a la del moto g60 que es preferible tener una pantalla amoled con una tasa de refresco estándar pero en este caso no lo es y nos ofrece de 90 hercios además de que también nos ofrece de un mejor sonido en cuanto a potencia el moto g60 nos ofrece el shock de qualcomm el snapdragon 732 que el cual otorga una gran potencia mismo que vemos en el poco x3 nfc o en el redmi note 10 pro el cual acompaña una gpu adreno 618 mientras el galaxy así con d2 nos ofrece del snapdragon 720 g que vemos en el realme 7 y 8 con una misma gpu adreno 618 y en cuanto a configuración el moto g60 llega en una sola versión de 6 gigas de memoria ram y 128 gigas de almacenamiento interno mientras el galaxy a 52 llega de 6 u 8 gigas de memoria ram y 128 o 256 gigas de almacenamiento interno y en ambos casos podemos ampliar la memoria mediante tarjeta micro sd sobre el papel el moto g60 se lleva el punto ya que tiene un mejor rendimiento esto gracias al integrar un shock más potente como lo es el snapdragon 732 g aunque si cabe mencionar que no se lo lleva por mucho que digamos al snapdragon 720 g pero si se verá como tal esa mejora de rendimiento en cuanto al apartado fotográfico el moto g60 nos ofrece de una triple cámara trasera cuyo sensor principal es de samsung el sensor h m2 de 108 megapíxeles con apertura focal 1.9 el mismo que vemos en el redmi no 10 pro el cual acompaña un sensor de ultra gran angular de 8 megapíxeles con focal 2.2 que también funciona como macro y por último nos encontramos con un sensor para las capturas de profundidad de 2 megapíxeles mientras el galaxy a 52 nos ofrece de una cámara cuádruple conformada por un sensor principal de sony el sensor imx 682 de 64 megapíxeles con apertura focal 1.8 y estabilización óptica de imagen algo que no tiene el moto g60 me parece ya que no lo mencionan y pregunté y tampoco me dieron la respuesta a este sensor la acompaña un sensor de ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2 y un sensor macro y de profundidad de 5 megapíxeles con apertura focal 2.2 respectivamente y en cuanto a sus cámaras el fish ambos son de 32 megapíxeles con apertura focal 2.2 aquí pues ambos nos ofrecen de una buena configuración y la posibilidad de grabar vídeo en 4k pero no porque el moto g60 tengo un sensor de 108 megapíxeles significa que sea mucho mejor que el galaxy a 52 no ya que los megapíxeles no definen la calidad pero cabe mencionar que el galaxy a 52 integra estabilización óptica de imagen lo que para muchos es una buena característica para las fotografías y vídeos para que no salgan con mucho movimiento por lo que aquí le doy un punto positivo al galaxy a 52 en cuanto a autonomía el moto g60 nos brinda de una enorme batería de 6000 miliamperios con soporte para carga rápida turbo power de 20 vatios mientras el galaxy a 52 nos ofrece una batería inferior de 4500 miliamperios pero con una carga rápida de 25 vatios por lo tanto aquí se lleva el punto el moto g60 ya que nos ofrece 1500 miliamperios más lo que se traduce en una mejor autonomía y sus demás características serían las siguientes bueno amigos ya ha repasado sus características y puntos de ambos terminales ya podemos decidir cuál nos conviene más eso sí cabe aclarar que ambos son muy buenos pero si el galaxy a 52 es el ganador ya que es el más completo a mi parecer ya que nos ofrece un mejor diseño a mi punto de vista una mejor calidad de pantalla así como en el apartado multimedia gracias a la integración de sus altavoces estéreo una mejor cámara con estabilización óptica de imagen así como la resistencia al agua y al polvo con certificación ip68 mientras el moto g60 es mejor en rendimiento y capacidad de la batería y en cuanto a sus precios el moto g60 sale por un precio de 7 mil 499 pesos mexicanos mientras el galaxy a 52 lo podemos encontrar por unos siete mil 599 pesos mexicanos a 8 mil 600 pesos mexicanos por lo que totalmente conviene comprar el galaxy a 52 ya que si lo compramos por el precio de siete mil 599 serían 100 pesos más aún así si lo compramos por unos mil pesos más nos conviene ya que nos estaremos llevando un terminal muy completo sin duda alguna samsung ha hecho un excelente trabajo espero les haya gustado esta comparativa rápida si fue así apóyenme dándole manita arriba al vídeo así como si quieren una comparativa de otros modelos háganmelo saber en los comentarios y yo con mucho gusto se los traigo no se olviden de suscribirse al canal si no le están para que no se pierdan de este tipo de contenido yo me despido y nos vemos pronto en un próximo vídeo chau Gracias por ver el video.